y un café para responder buenas preguntas hay que tener un café de Jerusalén a tacita señores no me hagan cuidenme el chat un espacio para todo el mundo dice Josué Vargas hola un hermano un abrazo hermanito te quiero mucho 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 dice Harvey el busto Macachet en 570 no lo veo contra esas bestias le podrá ganar a Colby si acaso no creas tú Macachet es un tipo que puede meter libras Macachet es un tipo bastante heavy cuidado cuidado con eso porque yo creo que Macachet haciendo un campamento bueno poniendo las libras como tiene que ponerla cualquier cosa es posible Víctor Ebro no 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 cuidenme el chat por favor Anders Hila Tupuria producto 90% argentino pulido por argentinos duela quien le duela el resto 10% repártanselo entre España y Georgia nunca lo olvide claro Anders se refiere a los hermanos Climen que tienen el el gimnasio en Alicante en Alicante cerca de la fábrica de los Turrones me imagino Evan Álvarez saludos Ebro al fin el boxeo se está poniendo en algo si hermano se está poniendo en algo bien bien bueno maestro al fin Holloway está ganando el reconocimiento que merece he visto que los están referenciando hasta en videos que no son de MMA no yo fíjate yo creo yo creo que la carrera de el bendecido es una carrera que iba así 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 yo creo que cuando él era campeón él era muy reconocido muy reconocido pero chocó con Volkanowski y después que tú pierdes tres peleas tres peleas con una misma persona es muy complicado la recuperación fíjate que él tuvo que hacer dos o tres peleas más después de Volkanowski y ahora es que vuelve a levantar cabeza ahora es que vuelve a levantar cabeza pero yo creo que sí estaba bien reconocido hasta que pierde el título con Volkan y lo es derrotado tres veces eso le pasó a Wilder Wilder era un fenómeno Wilder Wilder hasta que perdió con Fury y todavía no ha levantado cabeza es duro Araceli Ebro John Jones ya volvió a entrar todavía Araceli todavía recuerda que la pelea sería en noviembre todavía tienen tiempo para para coger a suave y esa fue una operación bastante complicada Daniel Ebro puñal en el pecho Giri contra Israel en 185 Israel en 185 Israel yo creo que Giri es muy combinativo es muy inteligente pero comete a veces errores de cobertura de guardia creo que Israel es muy bueno no se ha visto igual en los últimos tiempos tuvo la derrota contra Strickland tuvo la derrota contra Coatán pero yo creo que Israel es un un striker de élite ahora si la pelea es en 100 en 205 libras la cosa es diferente yo creo que ya se demostró que que como que no están o sea Israel necesita movilidad Israel necesita hacer cosas con las manos y las piernas que tal vez con esas libras de más de 185 a 205 ya no se le permitan esa movilidad y creo que él ahí va a tener problemas es por al día gracias hermano porque veo que eres parte de la familia de Nieburo saludos tío Ebro que sabes de Duriño volverá pronto todavía todavía el nocao de Duriño fue duro porque fue una una rodilla a la cabeza lo que tengo entendido es que todavía no están teniendo no están entrenando fíjate ahora dieron el veredicto de Justin Gage Justin Gage no va a volver al gimnasio realmente hasta dentro de seis meses hasta dentro de seis meses él puede ir y correr y hacer un poco de pesas y que pero pero realmente ponerse a entrenar hacer sparring hacer el troleo de la lucha no lo creo entonces yo creo que Gilbert puede que esté acerca de eso puede ser que esté acerca de eso recuerda que él pierde por nocao en abril en Miami mayo junio julio agosto septiembre puede ser que ya por por julio comience a hacer algunas cositas pero fue un nocao bastante feo en la cabeza con la con la rodilla desde la magdalena Daivar Ebro se puede decir que el peso pesado es una división que lleva años estancada con el tema yo creo que no se ha movido como uno quiere no se ha movido como uno quiere y el hecho que haya un campeón interino te da la medida mira a mí no me cae mal que haya un campeón interino pero ya cuando el campeón interino defiende la faja hay problemas porque yo puedo entender eh yo puedo entender que el campeón está enfermo el campeón tiene problemas y por eso se crea la faja interina pero cuando el interino defiende y defiende porque el campeón no está de vuelta ahí hay hay problemas y creo que es lo que va a pasar ahora porque Aspinall va a defender su faja interina en julio en Manchester entonces mientras esté este tema de la pelea de Stipe con John sí es verdad que la división no se ha movido como uno quiere que se mueva Enrique bueno cuídeme el chat de verdad cuídeme el chat Vicente es un poco irónico que su héroe pida a Lyon y después anda diciendo a Ilia que se preocupe de la división de él cuando tiene dos defensas con tú tienes un par de razón yo soy de los que dice que él tiene que hacer más y yo a ver para no ser tan negativo yo creo que mínimo mínimo Islán tiene que pelear con Poirier y con Armand mínimo lo que yo no lo admito a Islán o no me gusta es que le gana a Poirier y diga aquí no hay más nada lo que no me gusta es que le gana a Poirier y diga esta división no me ofrece ningún tipo de reto porque si lo hay porque si lo hay verdad y se llama Armand Saruquiano Víctor ahora los campeones defienden el cinturón una vez y ya no quieren cambiar de cinturón ay Dios mío Dios mío que paciencia que tener contigo Víctor Kling saludos euro creo que el cinturón BMS se ponga cree que el cinturón BMS se ponga obligatoriamente en juego ya que Más Vidal peleó con Camaro y no estuvo en juego no no el cinturón BMS pienso yo con esta gente tú nunca sabes el cinturón BMS es para momentos especiales y para peleas especiales por alguna razón yo no quisiera ver el BMS en juego contra Ilia no yo quiero que ahí esté en juego el cinturón regular que lo defienda Ilia pero tú nunca sabes con la empresa yo creo que el BMS representa algo más allá de un título lineal es lo que pienso yo chiquita oh se me cae se me acaba la Ebro latigazo de espectacular árabe árabe adesaña contra strickland adesaña contra strickland solo en boxeo solo en boxeo me voy a tirar al agua y digo que strickland me voy a tirar al agua y digo que strickland porque si tú les quitas las patadas a a Israel y deja la marca en las manos strickland es muy buen boxeador muy buen boxeador señores Manuel Fernández gracias hermano gracias Ebro que sigue para Rakic Walker Krilov saludo yo creo que Krilov puede ser una opción pero vosotros repito yo creo que a ver habría que ver como quedó Rakic de la pelea fíjate que interesante fíjate que interesante Yamahal Hill regresa el 29 de junio señores ya está confirmado Yamahal Hill regresa contra Khalil Rountree el 29 de junio en la 303 International Fight Week que significa esto significa que el knockout de Pereira fue potente pero no destructor cuando ellos pelearon ahora en en abril y van a pelear ahora en junio significa que la comisión determinó que Yamahal Hill no quedó tan dañado cada caso es diferente es diferente a Gay le han dicho seis meses seis meses todo depende de cómo fue el knockout qué tiempo estuvo inconsciente cómo recuperó la capacidad motora es así es complicado gracias Manuel de verdad que sí Vicente Euro John Jones volvió a entrenar lo publicó en Instagram otra cosa banea gente insolente a ver cuando yo digo entrenar 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 yo hablo de hacer contacto yo hablo de hacer sparring yo hablo de hacer troleo el troleo son los ejercicios de piso en la lucha que requieren de una fuerza tremenda el troleo es girar 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 en busca de scramble y de lucha eso es a lo que yo me refiero por eso yo dije que me preguntaron sobre Gilbert Gilbert va a Kill Cliff pero va a Kill Cliff hacer algún ejercicio con pesa nada todavía de lo que es un entrenamiento Pepe de los Bosques Ebro Gancho de engano en los de abajo pero bueno pero hombre hombre los de abajo hombre quien gana McGregor contra Holloway por el BMF si es en 155 si es en 155 hoy me voy con Holloway sencillamente porque desconozco como está McGregor desconozco a lo mejor McGregor está haciendo un encampamento espectacular espectacular si McGregor está entrenando como es debido McGregor pero no lo sé no lo sé es mi opinión sobre el tema Agner Ávila gracias hermano que eres parte de la familia de miembros de cerebro dice Agner Ebro sería una jugada maestra de la UPC si ponen a pelear a Diego López contra Ebro para los siguientes meses y si gana Diego ponerlo contra Tupuria en la esfera no todavía Diego no está para Tupuria desgraciadamente desgraciadamente no está para Tupuria quizás en tres peleas pero Diego tiene solamente tres peleas no Diego le falta todavía recorrer un camino y por delante de Diego desgraciadamente está Holloway está Ebro también está Brian Ortega en fin que más quiero yo Diego es un tipo que merece tanto en la vida tanto 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 pero pero creo que todavía ese momento no hay ojalá ojalá que César Andukia Ebro gran abrazo maestro contra quien crees que peleen Aspinal y Edwards en Manchester Edwards creo que va con Belal y Aspinal con quien iría tú lo has dicho y tú lo has dicho mejor que yo tú lo has dicho mejor que yo todo apunta mi querido amigo todo apunta a que Curtis Blaze va a ser el rival de Aspinal y todo apunta a que Belal Muhammad va a ser el rival de el campeón Lionel José V Vargas le pasará apoyes como Darren Till algo puramente mental después de la adversidad no es normal congelarse en hacer lo mismo al suelo todo el al rato o será yo creo que es más mental yo creo que es más mental yo creo que a partir de la pelea contra Dan Hooker este chico se congeló este chico venía haciendo las cosas muy bien muy bien a mí me gustaría que algún psicólogo deportivo trabajara con él me gustaría que su equipo de trabajo lo pusiera con gente importante con gente inteligente yo creo que Pueyes tiene mucho más para dar mucho más para dar yo creo que en la última entrevista que yo le hice yo noté que él estaba molesto molesto con el mundo porque él me decía hasta ayer era una maravilla y hoy decían que soy una mierda y yo entiendo lo que quiere decir él hay que ponerse en la piel de Claudio Pueyes y hay que ponerse en la piel de alguien que quiere triunfar yo no creo que Claudio Pueyes quiere tirar todo por la borda yo creo que Claudio Pueyes quiere llegar alto pero se ha estancado se ha estancado profundamente y le corresponde a su equipo destrabarlo Pepito Doscañones Ebro creo que si Islan le gana a Arman Lyon y Shakhtar será el Goat o le seguirá inventando rivales si él le gana Arman y le gana Lyon y Shakhtar yo creo que está en la conversación está en la conversación eso sí te lo voy a reconocer de verdad que sí Jorge Sánchez Ebro crees que Sebastián Fundora es un digno rival para Tennis Crawford a propósito alguien está haciendo spam siempre alguien me hace spam Jorge bueno que te voy a decir a ver vamos a poner en principio de que Crawford es favorito contra todo el mundo ¿verdad? Crawford es favorito pero yo creo que tú me preguntas si es un digno digno si lo es digno si lo es Jonfer Alévaro Aspinal contra Blaise León contra Belal y Paddy contra Green esa sería que buena sería esa te la compro te la compro Paddy contra Green claro que te la compro una prueba buena para Paddy finalmente Luis Reyes Ebro ¿crees que Shakhtar pueda vencer a Islán en caso de que este le gane a León? Víctor sí Víctor estoy muy cerca de Baniard muy cerca dar un brea a la gente dar un brea a la gente y yo sí creo que Shakhtar puede vencer tú me preguntas si lo puede vencer yo sí creo porque Shakhtar es muy fuerte para esa división muy fuerte muy muy fuerte tiene lucha tiene boxeo ha demostrado que puede asimilar mucho castigo mucho castigo César Andukia Jorjito Sterling y Ebro se están retando y ambos dijeron que si quieren pelear será la pelea que viene no me gusta la pelea tú te imaginas un maestro del grappling jiu-jitsu con un maestro del grappling lucha no sé si esa pelea va a ser una pelea vistosa ah si viene la compro pero creo que Ebro está un poquito por encima todavía de Arjo no los pongas todavía pero si los pone no creo que va a ser una pelea que te va a gustar a mí sí a mí me encanta ver las evoluciones del piso pero yo sé que el público el público si el público abuchó abuchó a a Arjo contra Kevin Keter Agner Ávila Ebro ya se confirmó Ian contra Colby no pero eso es una buena interesante pregunta Agner es una pregunta muy interesante porque Ian Gary le ha dado una vuelta a la situación ustedes recuerdan cuando Colby enfrentó a a León y Colby tenía dos frentes abiertos el frente del papá de León que el papá de León había sido un bandido un en fin habló barbaridades del padre de León y habló barbaridades de la esposa de Ian Gary y dijo cosas bien feas de la esposa de Ian Gary de hecho Ian Gary iba a pelear en esa velada lo sacaron aunque digan lo que digan lo sacaron de ahí porque tenían miedo de un enfrentamiento Colby se llevó ciertos semáforos rojos ahora Ian Gary es el que está retando a Colby lo que está diciendo Ian es que ya él hizo su parte y que él dijo que sí y que él firmó lo que está diciendo es que ya UFC le mandó un contrato y que él lo aceptó y le está diciendo a Colby oye tú no eres hombrecito fírmalo tú no dices que tú me vas a matar fírmalo es decir lo que está esperando Ian Gary es que Colby haga su parte y firme la parte suya del contrato yo creo que él ha puesto la pelota del lado de Colby Colby que se burlaba Colby que no lo dejaba vivir con cosas muy feas de la esposa etcétera etcétera ahora Ian es el que está diciendo tú no estás diciendo que que me vas a hacer esto y lo otro firma firma y nos vemos entonces yo creo que eso es interesante yo también los quiero a todos a todos a todos los quiero pero claro que sí Eric Ebro Ryan contra Gerbonta 144 si cláusula de peso quién gana para usted yo creo yo sigo creyendo que Gerbonta es mucho más boxeador que que Ryan mucho más boxeador pero yo entiendo que tal vez él dijo no no 144 lo que dijo Ryan es 145 exactamente ni más ni menos dijo él si Gerbonta quiere pelear conmigo 145 yo te digo lo siguiente yo te digo que yo no creo que Gerbonta acepte eso sabiendo incluso que puede ser favorito yo no creo que Gerbonta va a aceptar ese tipo de pelea porque por algo sintieron los pesos por algo hay categoría y creo que Gerbonta es un perfecto peso ligero perfecto 135 pero ya 145 la cosa cambia porque el poder de Ryan se multiplica Salvador Ebro ¿qué te parece un torneo para sacar al campeón de las 165 libras si es que realmente se abre esta división y a quienes verías contendiendo por la faja no van a hacer torneo la UFC no trabaja en base de torneos mi querido Salvador no lo van a hacer te lo digo podemos aquí estar especulando pero eso es una cosa que a Dana White nunca le ha gustado torneo hace PFL torneo hace Bellator pero UFC nunca ha sido partidario de este tipo de eliminaciones directas ellos prefieren hacer las cosas diferentes es por al día Ebro ¿para cuándo? Gain tiene tiempo sin pelear ¿se sabe algo? no sé lo que sé es que septiembre siempre hay un viaje a París en septiembre siempre hay un viaje a París y ahí estará él me imagino pero fíjate que pérdida de tiempo que pérdida de tiempo hablando de por qué la división pesada se ha estancado hace rato que pudo haber peleado hace rato y no ha sido el caso Silver lo de Islán es absurdo querían subir a Welter antes de que sea campeón Shakhtar Rakmono a ver si le quedan ganas de subir cuando Shakhtar sea campeón vamos a ver Ernesto Morales creo Ebro ¿qué porcentaje de victoria le das a Volkov contra Sergei? creo que Volkov si es muy bueno si es muy bueno si es muy bueno y va a tratar de buscar esa distancia enorme para mantener a raya a Sergei Paklovich pero creo que Paklovich tiene un poder increíble creo que Paklovich se adelantó mucho fue demasiado loco contra 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 Espinal y lo pagó caro si aprendió la lección si aprendió la lección yo creo que va a tener mucho mucho más cuidado contra el gigante ruso Manuel gracias hermano gracias maestro ¿sabe cuándo regresaría Fisier? siento que podría haber ganado a Gunrock si no pasaba lo de la lesión no sé todavía voy a preguntar de Fisier en estos días voy a ver a un maestro amigo que es amigo que trabaja en Cliff Cliff y le voy a preguntar pero no sabría gracias Manuel muchísimas gracias de verdad que sí Agner Ebro Sterling está dando a Volka es campeón contra es campeón todavía a Volka todavía a Volka esa pelea no se va a dar creo no creo Volkanowski va a hacer todo lo posible todo lo posible porque su posición como es campeón del mundo se le respete y que vaya a la revancha directa contra Tupuria es muy interesante señores muy interesante lo que puede pasar con Tupuria yo todavía estoy preguntando pero créanme tengo gente muy cercana a Tupuria pero todavía no hay nada en concreto todavía no hay nada en concreto de verdad que sí jeje jeje en Inglaterra ya pondría Aspinall Blay Lyon Shakhtar no 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 Lyon Velal te voy a explicar por qué Lyon Velal el 30% el 30% de la población de Manchester es musulmana el 30% de la población es musulmana y tú le pones a un Velal Mohamed que es palestino y va a haber un grupo grande de ese público ahí metido contra un inglés así que esta gente hace todo 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 ay te voy a poner en time out Víctor en time out fíjate no me gusta pero men qué cosa qué cosa Carlos Ríos Ebro saludos de Ecuador qué tan importantes son las relaciones humanas en la vida con tanta persona falsa no le des entrada llévate bien con las personas falsas salúdalos si tienes que trabajar con ellos sé profesional pero no le des entrada en tu vida eso es lo que te digo Red Elías bueno es que hoy está insoportable yo trato de no de no quitarle un espacio a nadie leyend Ebro te respeto mucho y deportivamente pero soy comunista desde siempre no no cada cual tiene derecho a pensar lo que crea yo creo que el comunismo ha traído una ola de miseria y de hambre y de muerte al mundo y creo que Carlos Marx que era el más vago de los vagos le hizo mucho daño creo que Lenin hizo mucho daño Stalin Fidel Castro Mao Zedong los tipos estos de Campuchea que mataron la mitad de la población pero men si esta es la idea que tú crees que es lo mejor para el mundo yo te la respeto Jorge Ebro como ves una pelea entre Chimael contra Dezaña de ganar sus respectivos combates yo es buena pregunta esa muy buena pregunta esa es una buena pregunta porque a ver mira lo mal que luce Chimael contra Camaro pero a su vez Israel no ha lucido bien en sus últimas peleas entonces es una pregunta me voy a ir con Israel mínimamente sencillamente lo último que vi de cansar contra Camaro no me gustó pero los dos tienen sus cosas que responder dice también pondría Pace contra Thompson Allen contra Emmett Paddy contra Green espectacular espectacular Jiroga Ebro cuando van a Dustin Islán tendrá revancha inmediata muy probable que Abu Dhabi muy probable ahí te lo dejo ahí te lo dejo dice legend Ebro porque Morrell tiene que un estatus tan grande con tan solo 10 combates en el box profesional él llegó siendo campeón mundial amateur enseguida lo abrieron camino es como Lomachenko que también vino con un estatus y enseguida en tres peleas también se hizo campeón que te puedo decir hermano que te puedo decir Nicolás Dett tío Ebro Tupuria tiene miedo de Holloway no Tupuria no tiene miedo de nadie y no lo evita de verdad que no Ebro puñal en el pecho Chimaev contra Rachmonov en Welter Rachmonov Chimaev va a llegar tan exhausto y tan cansado que no que no podrá contra Rachmonov yo quisiera poder yo sí quisiera poder estar más tiempo con ustedes mucho más tiempo pero no puedo tengo que seguir trabajando señores gracias a todos por estar conmigo gracias por acompañarme antes de irse regálenme un like antes de irse regálenme un like porque no cuesta nada somos muchas personas pero muy poquitos así que yo les pido por favor que si pueden regalarme un dedito antes de que me digan adiós somos 300 y pico personas y no llegan haciendo 30 likes regálenme un like que no cuesta nada por lo demás cuídense mucho los quiero mucho Mael Inao Eneri ESPN Plus ESPN Plus Mael los quiero mucho mucho se me cuidan pesetas y croquetas pesetas y croquetas que de eso va de eso va la vida los quiero chau Gracias. 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 Gracias.